Bueno, pues comenzamos las entrevistas de hoy del partido de Inter Movistar contra Peñíscola. Borjita, buenas noches. Buenas noches. Victoria y liderato. Yo creo que mejor imposible después de esos dos pinchazos aquí en casa, dos empates, pero el otro día la victoria en Murcia y hoy la victoria contra Peñíscola os han opado a lo más alto de la clasificación. Sí, como tú dices, mejor imposible. A día de hoy cuando empieza la liga, tú lo que quieres siempre es estar primero en la clasificación, a día de hoy lo estamos, así que contentos por los tres puntos, por este ritmo de confianza que llevamos, así que a seguir en esta línea. ¿Qué os había pasado en esos dos partidos aquí en casa? ¿Os había mermado un poco la confianza después del buen inicio de la liga? ¿Qué pasaba? ¿Qué habéis hablado en el vestuario para que esto se haya revertido así de esta manera? Bueno, yo creo que ha pasado en los dos partidos, ¿no? Que las primeras partes han sido muy flojas y luego cuando quieres ponerte manos a la ovea en la segunda parte al final el otro equipo juega y es más complicado. ¿Qué es lo que ha hecho el equipo para revertir después de esos dos pinchazos para resurgir allí en Murcia y hoy con la victoria aquí contra Peñíscola? Lo que comentaba, que sí que es verdad que puede ser que ese inicio de liga tan bueno, pues al final llegues a casa y te confíes un poco y al final cuando te quieres poner manos a la ovea en las segundas partes cuesta más, así que yo creo que eso es lo que nos ha pasado. En Murcia sabíamos que íbamos con el cuchillo entre los dientes, hemos sabido competir y hoy en casa después de empezar perdiendo hemos sabido remontar. Así que nos quedamos con eso y yo creo que el equipo va de menos a más. Porque yo creo que hoy os ha costado, habéis tenido que poneros el mono de trabajo, las zapatillas de currar, porque hoy Peñíscola la verdad es que ha dado una gran imagen hoy aquí en Torrejón poniéndole las cosas muy difíciles, incluso a falta de ahí de un segundo habéis tenido que estar terminando pidiendo la obra. No, lo sabíamos que todos los equipos de Juanlu son muy organizados tácticamente, sabíamos que iba a costar mucho y encima con esos errores puntuales que hemos tenido en la primera parte, se te ponen ganando 0-2 pues cuesta más, pero bueno, al final sabíamos que los goles iban a llegar, que era cuestión de insistir y al final por suerte han llegado y hemos metido uno más, que es lo importante. Bueno, nada Borjita, que muchísimas gracias, que espero que nos veamos mucho por aquí y que, bueno, nada, a seguir y que felicidades por ese liderato de Intermovista. Muchas gracias.